Ello en el marco de la campaña de captación de 500 nuevos socios del Hogar de Cristo que permitirá mantener las 9 horas sociales en Puerto Natales, Punta Arenas y Porvenir en las que se acoge a igual número de personas en situación de exclusión. Quien hizo un llamado a sumarse a esta campaña fue el diputado Miodrag Marinoich quien llamó a participar de las obras del Hogar de Cristo considerando la labor que aquí se realiza y que favorecen principalmente a nuestros adultos mayores que han quedado obligados en nuestra sociedad enfatizó el parlamentario independiente. Primero adherir al Hogar de Cristo, invitar a todos y cada uno de los magallánicos los que puedan hacernos socios a participar en lo que son las actividades del Hogar de Cristo la labor que aquí se hace es realmente hermosa y reemplazable principalmente con nuestros adultos mayores que han quedado lejos de la familia que han sido olvidados por muchos de la familia y de las personas de nuestra sociedad. En tanto el profesional Francisco Cárdenas, consejero de la obra apuntó a que esta es una labor de mucho agrado y compromiso por lo que invitó a toda la comunidad a adherirse a esta campaña, añadió el abogado al hacer un llamado en particular a sus pares a sumarse a esta iniciativa solidaria. Bueno, para mí es un agrado, un gusto y un gran compromiso porque soy consejero del Hogar de Cristo y quiero llamar a todas las personas a abrir nuestro eslogan que todo el mundo que pueda y no cuesta mucho, ¿no es cierto?, se haga voluntario de esta gran institución de manera, ¿no es cierto?, que en los tiempos que tengan, en los momentos que le falta incluso el compromiso vean que siempre hay un compromiso que emana siempre de la gente que necesita tanto. Cabe destacar que la campaña de captación de 500 nuevos socios se extiende desde el 26 de mayo al 6 de junio y toda la información se encuentra a disposición de la comunidad en el sitio web www.hogardecristo.cl o en los teléfonos 242-215 o 246-213.